No se preocupen, yo le pregunte No te crees Mamá, estoy bien Oh, madre, me encerro Ay, el cajón temitaria ahí Perdóname mi amor por ser tan rato Cuando tu gato haga eso, ponle ajo ¿Qué pasó? Yo quiero sonar con vocatoria Sub-zero Solo para que lo tengan pendiente Scorpion no me hizo nada Entro a camaras Salí de ahí Cuando encerré La electricidad Supuestamente, no sé qué tan rápido Milena No sé cuál era La ansia de caerme atrás Cableado, wey Más bien tú te quedaste, wey Yo iba para los pinches cables, wey Llegué directito, wey Lo hice Y todavía estabas ahí, wey Estabas 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 Haciendo la misión del switch Cuando Y tú me viste Que me devolví Y tú me caíste Yo estaba con red Él arreglando el oxígeno Solamente sentí el terror No de que sea él Pero... Téngalo Cómo sé Contar No da Mándale El mesito Mándale Al huevo y chiste de su Botella Y duf Un'te de Do Arre Que pego? Tres garden Ahorita cuando me vaya a contar Antes de La cela de Guadimir Un cadaveria dormido Me avisan cuando acaben amigos para poder entrar con ustedes Ok Es negro Es negro Es negro Es negro Es negro Ay que bonita canción De cara yo la cambiaron al reguetado Un sueño Un sueño Literal estoy con sueño Y lo miro matar Delante de mi Al pobre Boyoyo Que bueno we Boyoyo contéstame Contéstame por favor Un chat de los muertos Yo? Chismosos De mi me sacaron Asesinos No 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 El Me sacaron URos Que no No Corianna Gracias por venir Endado descriptos cook Oh Asesino Ah, te mandalo con la señorita Polo, güey. ¿Ya puedo entrar? No. Pobre Banny. En el salón de la justicia. Batman convoca a todos los muertos. Hagan sus misiones. Uff. Pero, ¿qué ha pasado? Ven, para que me vean, que yo no soy el asesino. Viste, bote la basura. A ver, vean, me voy a decir, me estoy llenando la perita. Voy, yo, yo. Ah. Ojo. Es el smoke, güey. Es el smoke. Ojo, aguanta. No me cabe duda, güey. No me cabe duda, que es el smoke, güey. Güey, tú fuiste el pendejo que andaba por cámaras. ¿Y me encerraste dos veces, güey? No, yo no. ¿Y no hiciste nada, güey? Ya te hubiera chingado, güey. Es ese pendejo, es mi lena, güey. Y no la voy a sacar. Tírala, tírala. Como sea, güey. Pero estoy seguro. Eso es el smoke, güey. Me venía siguiendo. Me encerro las otras otras. Tira, Pepe. Pepe. Es ese cabrón, güey. Es ese cabrón. Es ese, güey. Sí, yo vi a Kitana afuera de electricidad, güey. Y fue el único que andaba por ahí, güey. Yo me pide de ahí. En esta última ronda, güey. Las últimas. Bajan el volumen a su mucho desmadre, güey. Y era el pincho bolillo, güey. En la última ronda, güey. Yo lo único que tenía que saber era rellenar la gasolina aquí del lado del reactor, güey. De hecho, ya cabré, güey. Yo no entiendo, güey. Y este, güey, se metió directamente a cámaras. Y yo todo encerrado, güey. Conste, conste, güey. Yo me fui para la América y me regrese y ya estaba Kitana muerte, güey. No la vayas a cagar, Pepe. No mames. No la vayas a cagar. Oh, ya la cagaron. Ya la cagaron. Ya perdemos. No, yo con Black no vuelvo a confiar en Black. Yo bien seguro, güey. Yo bien seguro, güey. Es smoke. Yo lo togo, güey. No, por eso sí. Yo ya estuve, güey. Ya voy a mí. Son muy buenas cortinas de humo, el perro, eh. La caléja te demuestra. No tuviste los huevos de matar, hijo de cagar. Pero bueno. Déjame morir, amiguitos. No, amiguitos. Me voy, me voy. Hasta la próxima más. No, cagar. Ya me tengo que levantar temprano de... Para valer vergas. No, no. No, pero es un parado. Yo le tengo como, me chatea. Ay, mañana. Ay, mañana. Ay, ché. Desde mañana. Ay, ché. Vamos, bros, Oscar. Vamos, bros, Oscar. Suéltate. Vamos, no es la última. No, no es la última. Hasta la próxima, amiguitos. Bájale no manches No sabemos que no es él Perdón me estaba haciendo el escáner Si, se escucha Iba a decir por un becho Jejeje ¿Qué? ¿Una de eso de que Buji ya no está hablando? No, ni siquiera algo sigue en blanco cuando miro a mi mazo Mi mazo Perdón me es que eres mi mazo A mi me dijo el cotón me dijo huevos Y vamos Perdóname Eras la única que había ahí Me iba a chicar a mi Elena pero el hueco me peló Entonces me di la vuelta Y le di a ese hueco Cuidado con esa boba ahí ¿Eso no te parece curioso? Jejejeje Aquí si queda eso No ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Su maldita madre! A ver ¿Quién no estaba en el actor? Yo estaba en navegación 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 acomodando la cruzita esa poniéndolo en medio De api Estaraba la armería